¡Buenos días! ¡Buenos días! Un placer que estén por acá ambos, qué gusto el que podamos platicar de este tema y sobre todo el que los padres de familias conozcamos cómo la música ayuda a que los niños puedan manejar mejor sus emociones. Mi estimado David, háblanos por favor acerca de esto. Bueno, buenos días a todos. Sabemos de que a los niños, lo que en etapa de su aprendizaje, ellos tienen comúnmente lo que es la ansiedad, que al momento, por ejemplo, en la música es bastante típico. Cuando se les presenta un examen de ejecución de una música, se ponen ansiosos. ¿Cuál es uno de ellos? Sencillo, se les va a notar mucho. Que tal vez en ese momento no quieren tocarla o tal vez en esos momentos también sus manos, al momento de estar ejecutando, tiemblan. Entonces, es una ansiedad súper fuerte. Entonces, hay que tratarlo. ¿Por qué? Hay que poner al niño que se sienta la mayor seguridad posible de la ejecución. Y cómo se debe eso, que esté relajado el niño. Por ejemplo, hay ejercicio, por ejemplo, hacer ejercicio, digamos, con los dedos, por ejemplo, puñar, respirar profundo también. Y sobre todo, algo muy importante para los docentes, tienen que hacer esto, es que el nivel del despertorio hacia los niños sea de forma paulotina. No hay que darle un despertorio con mayor dificultad de entrar. Hay que ser paulotino para que los niños se sientan seguros al momento ejecutado. Y sobre todo, que les guste la música que está ejecutando para que sí lo disfruten y estudien más. David, la música, vos lo decías ahorita, y lo importante es que cuando van a una prueba ellos manifiestan este tipo de emociones o también de gestos que hace conocer de que está pasando por un proceso de estrés que lo lleva a una ansiedad. Pero también la edad de los niños, desde que aprenden la parte musical o en la adolescencia, también ellos tienen que luchar contra la frustración. Porque muchas veces no saben bien o no les sale el acorde correcto, la melodía adecuada, o no se acuerdan muy bien de qué melodía es la que sigue, qué nota es la que sigue. Y pueden estar en un proceso de frustración. Y la música también ayuda a relajar cuando ya dominás perfectamente el ámbito musical. Por favor, comentanos en este aspecto. Cuando ya el niño domina la música, el niño también va a poder manejar en aspectos externos, lo académico, lo familiar, las relaciones con los otros niños. El poder de buscar dentro de la música esa paz, ese momento en el que le va a relajar esos niveles de frustración, de ansiedad, de estrés o de enojo que puede tener. Así es. Algo muy importante que quiero mencionar para tomar esto. Hay estudiantes que tienen un nivel de exigencia entre sí mismos. Cuando el estudiante se exige muchísimo a sí mismo, hay bastante ansiedad. Pero cuando al estudiante no le toma mucha importancia, digamos, a la música, a la ejecución, no va a estar ansioso. O disfruta. O sea, lo disfruta, lo dice, relax, hay que tomarlo con calma esto. Pero a una persona que le gusta que suene bien, se esmera. Y cuando siente que todavía le hace falta algo, se estresa, se frustra. A mí me pasaba, yo cuando comencé la música, yo lloraba cuando no me salía. Lo intentaba. ¿Qué hacía yo? Consejo. Esto es un consejo súper sano. Cuando no le sale en ese momento, deje el instrumento y vaya a reposar un rato para que se relaje el cuerpo. Es muy importante reposar. Eso permite a que esa ansiedad se calme un poco y que el cuerpo esté relajado. Porque hay bastante tensión en los músculos. Entonces, y eso te va a ayudar muchísimo a que ya después, que ya hayas descansado, va a ejecutar mejor la música. Y al momento de la ejecución, eso te permite socializar con muchas personas, con mayor calma, platicar sobre la música, que lo disfrutas. Ahora, al momento de ejecutar esa música con mayor calma, las personas lo van a disfrutar porque se escucha un sonido pasible, un sonido limpio. Pero cuando estás tenso, ensucias y se escuchan los errores. A mí, a mí ha pasado. Eso significa, me encanta lo que estás mencionando porque obviamente también transmite lo que el artista está en ese momento tocando, sus emociones. Si está enojado, si está ansioso, si está estresado, si está triste, si está alegre, si está contento, si está feliz. Pero bueno, mi estimado Joseph, comentanos por favor. ¿Cuántos años tenés, Joseph? Tengo 13 años. 13 años. ¿Y a qué edad iniciaste en la música? Inicié a partir de los 9 años. De los 9 años. ¿Tenés 4 años dentro de la parte musical? ¿Cuál es el primer instrumento que empezaste a conocer? El piano. ¿Te encantó el piano? Sí. ¿Qué hace la música en vos? ¿Cómo te hace sentir cuando vos ya dominás una melodía en el piano? Pues, lo que da es, ¿cómo que se dice? La paz. O sea, uno ya no se coloca nervioso con que no tiene una música específica. Sabe que está mejorando, aunque sea poco a poco, pero con el pasado del tiempo va a mejorar. Ok. De que no se queda estable en un solo punto. ¿Vos te has sentido frustrado muchas veces cuando estás aprendiendo a tocar una nueva melodía en piano y no te sale? Muchas veces. Y cuando lo llegas a dominar, ¿qué sientes vos emocionalmente? Cuando ya logras alcanzar la melodía que esperabas. Es el logro. ¿Cómo te sentís? Siento ese auto orgullo de que sé que voy mejorando y que sé que voy a avanzar en lo que me gusta, que es la música, el piano. Entonces significa que puede ser que varias veces tengas momentos en los cuales te sientas frustrado. El hecho es cómo has venido aprendiendo, no solo la parte musical, sino a dominar tus emociones para poder encontrar la melodía correcta y saber que es un tiempo de preparación. Fuera del contexto musical, ¿cómo te ha ayudado la música para dominar tus emociones en el entorno? Tu familia, tu estudio, tus amistades, las emociones que puedes vivir en un contexto de enfermedad, de tristeza, de alegría. ¿Cómo te ha ayudado la música? Me ha ayudado a distraerme en momentos de dificultad. Me ha ayudado a sentir paz. A sentir paz y a sentir, vos decía, algo muy importante, a distraerte. O sea, que la mente te hace que, a lo mejor dicho, mantener tu mente ocupada, distraída, en vez de pensar en circunstancias que te van a poder hacer sentir mal. Yo te hacía una pregunta antes de entrar a aire. ¿Cuál es la primera música que aprendiste a tocar con el piano? ¿Cuál fue esta melodía? La primera canción fue una que se llamaba Revelación, una canción cristiana. Sí. Y esta canción, me imagino que te trae buenos recuerdos porque es como cuando un niño aprende a tocar la guitarra. Y creo que la mayoría de los profesores de guitarra a nivel mundial, bueno, en nuestro país, le enseñan a tocar la mora limpia a los niños. Y es como que parte esencial de tocar la guitarra. Cuando domina la mora limpia, ese niño le trae buenos recuerdos cuando tiene 20 años y se acuerda de la mora limpia cuando fue el primer tema que aprendió. En tu caso, hace cuatro años que empezaste, cuando te acordaste de este tema, que fue el primero que empezaste a dominar, ¿cómo te hace sentir ahorita ya a esta edad? Pues, es un afecto hacia la canción porque no la toco exactamente como la toqué la primera vez, sino que con el tiempo la he aprendido a ir mejorando. Tanto con el profesor como con otras personas que me han ayudado en el piano, por ejemplo, en la iglesia. Ok. ¿Qué sienten tus padres cuando vienen que ahora dominas la música o dominas el piano? Pues, yo siento que mi mamá, siento orgullo, porque ella siempre ha querido que yo llegue a tocar un instrumento. ¿Y te gustó el piano de un inicio? ¿O querías tocar otro instrumento? Pues, primeramente tenía pensado tocar flauta, pero en el colegio que iba no estaba la flauta. Entonces, tomé la decisión de tocar piano y pues me gustó. Excelente. Gracias, ¿oíste, Joseph? Muy amable. Ese día hay que le mandara saludos a todo el mundo, ¿oíste? A los que vos querás. Saluda a mi familia. A mi abuelita Nery, a mi mamá. Que están al pendiente. A mi abuelita William y a mi mamá Hilda. Excelente. Oíme, mi estimado David, por favor, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes para involucrar a su hijo dentro de lo que es la música? Y sobre todo, a poder también tener esta oportunidad de que los niños aprendan a manejar todo tipo de manifestaciones o emociones. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, sí, nos pueden contactar en la página de Facebook en Alfa y Omega. Está la página ahí. Y a mi número, 8203-1696. Cualquier duda, estamos nosotros siempre pendientes. Y hace que los niños también aprendiendo la música se vuelvan más seguros de sí mismos. Así es. Mejora su destima. Ayuda a los sentidos, a la escucha, a la vista, concentración. En fin, tiene grandes beneficios para aprender música, ¿verdad? Sí, algo muy importante que quiero decirle a todo oyente. Nosotros los maestros estamos para motivar a los estudiantes. Eso es la parte más esencial. Eso es algo muy bueno, el poder ayudarlo, impulsarlo y motivarlo. Aquellos sepan que son perfectamente grandes artistas y que pueden consolidarse y dominar bien esa melodía que tanto están deseando con el instrumento. Gracias, viste. Mi estimado David, que nos acompañó el día de hoy. David Gutiérrez, él es profesor de música de la Academia Alfa y Omega. También hoy platicando con Joseph Mejía. Él es estudiante del curso de piano de esta academia. Y hablando un poquito acerca del manejo de las emociones con la música o en la música. Y qué mejor con expertos en la materia. Así que terminamos la revista esta mañana de miércoles en Buenos Días, Nicaragua. Deseamos que ustedes tengan un feliz día. Y les esperamos mañana jueves, 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.